hijo hola venga venga mi amor venga como podemos ver el camino es medio obviamente como es rocoso de difícil acceso pues obviamente no nos cuesta caminar aquí vemos una especie de coral por aquí de coral y aquí los animalitos que obviamente viven aquí en esta zona donde el agua se queda aquí acumulada mientras baja la marea vente hijo vente ven acá para que veas algo interesante tranquilo camina despacio despacio camina tranquilo yo te espero